Hola, ¿qué tal estáis? Me llamo Jesús Marino y estás viendo el vídeo que hace el número 50 de este mi humilde y variopinto canal. En él os muestro imágenes del parque lineal de plaza, la zona más cercana al aeropuerto, el lago y la atalaya, que creo que es la parte que más se visita. Para grabar el parque entero necesitaríamos un montón de vídeos y de tiempo. Reprocharle al ayuntamiento el mal estado de conservación del parque. Y desde aquí os invito a que lo visitéis porque podría ser un gran espacio para ir con familiares, amigos, con niños... Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Los vídeos, como siempre, detrás de la intro. Que lo disfrutéis. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.